... Para combatir a la delincuencia organizada, el gobierno de Guerrero adquirió 660 cámaras de alta definición y fibra óptica que coloca desde hace tres semanas en todo Acapulco y sus alrededores. El área de vigilancia es de 80 kilómetros, desde pie de la cuesta, al inicio de la costa grande, hasta Barra Vieja, donde empieza la costa chica. Con esto, las autoridades esperan reducir en todas las colonias del puerto, delitos como el narcomenudeo, robo de autos, secuestro y hasta homicidios. Pero el narco, el narco intenta oponerse a ser vigilado de cerca y arremete de diversas maneras. Extorsiona a los trabajadores que colocan las cámaras. ¿Querían que se desmuchara con el patrón? ¿Que le dieran una lana? Sí, para que pudiéramos trabajar bien. ¿Y que si no, no los dejaban de trabajar? Ajá. ¿Qué les dijeron? No, pues que si quieren trabajar bien, que se desmuchara con el patrón. ¿Cuánta lana querían? No, no sé, en la mereda le dijeron a los chavos, pues, que querían hablar con el patrón. ¿Para dejarlos trabajar? ¿En una colonia popular? No, aquí en el centro. ¿En el centro? Por atrás de la comercial. ¿Y que si no, no los dejaban? Ajá. ¿Y ustedes qué les dijeron? Que nada. No, pues nosotros no somos trabajadores, nada más. Vale. ¿Sí les dio sustito? ¿Algo? ¿Eh? Sí, pues. ¿Están cañones aquí o qué? ¿Algo? Están medio pesadones, pues, donde quiera. Quieran muerto, donde quiera, pues. Si eso no funciona, hiere Ciudadanos frente a las cuadrillas. Llegaron unas personas, desenfundaron armas y dispararon contra las personas, contra la humanidad de estas personas. ¿Armas largas? Eh, fueron armas cortas, no sabría decirle el calibre, pero sí, en diferentes ocasiones, y fueron, pues, fueron más de cuatro o cinco veces que accionaron las armas contra las personas. Afortunadamente, eh, no murieron, no fallecieron. Posteriormente lo vimos en noticias de que, no, no fallecieron, pero sí fue algo muy, muy preocupante, porque hasta cierto punto pensábamos que estaban tramando algo hacia nosotros. O sea, que era como para asustarlos. Exactamente, como para amedrentar, era, era el caso, pero bueno, gracias a Dios nos pasó de ahí y esperamos que, que no, que no, no vuelva a pasar, que no vuelva. Sin ya han de haber sentido horrible, ¿no? No, fue, fue muy feo. E incluso, perpetra ejecuciones frente a los trabajadores. Estaban platicando cuatro de nosotros, de nuestros ingenieros, y las cuadrillas estaban subiendo ya el equipo. Entonces, en una de esas, dejaron de platicar y ayudaron a los, a la cuadrilla a subir, y llega un tipo, y empezó a balasear y mató a los tres delante de ellos. Entonces, al ver los balazos, se fueron a esconder detrás de la camioneta. ¿A los que mataron, quiénes eran? Pues mira, eran, al parecer, parecían pasajeros comunes y corrientes. Después la noticia sacó que eran parte de los taxistas, no sé si del gremio, o qué pasó, pero el caso es que los ejecutaron a los tres delante de ellos. La cuadrilla agarró, haz de cuenta, la camioneta y el carro de lejos, se agarraron, se aventaron abajo de la camioneta, como de película, unos salieron corriendo, y ahí los ejecutaron delante de ellos. Entonces, ahí tuvimos que parar porque la gente se espantó. Esta es una de las 600 cámaras con las que cuenta el gobierno de Guerrero para combatir a la delincuencia organizada aquí, en Acapulco, a pesar de las amenazas de los delincuentes. Con imágenes de Neftalí y Nacua, para Milenio Noticias, Juan Pablo Becerra Acosta. Gracias.